No me digas que tú también vas a cantar esta noche en el homenaje a Placido Domingo. No, cariño, yo no voy a hacer esa cosa tan terrible para los ciudadanos en España, cantar. No, no, no. Cada vez que canta uno además es curioso, porque yo creo que es importante que cada uno sepa sus limitaciones. Y yo desde luego cantar, canto fatal. Ahora, aquí hay un dato importante. Canté una vez y con Placido Domingo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Dónde? En un anuncio de Freysenet. Increíble. Rodamos un anuncio y se supone cuando me contrataron que yo tenía que bailar y él cantar. Y de repente llego desde Los Ángeles y me dicen, no, no, es que queremos que hagas un dueto con Placido. Y digo, ¿qué? Imagínate qué horror. Pobre Placido, madre mía. Fue una aventura tremenda. No lo vuelvo a repetir. ¿Todo lo que creíamos que ibas a venir esta noche aquí con Adán Pérez, confirmando vuestro noviazgo? Nada, está en París. ¿Vale? Venga. ¿Qué tal con él? Nada, muy bien. Como amigos, muy bien. Sí tenéis relación, ¿no? Como amigos. Decía Lecchio que a lo mejor sí que podía haber algo, pero que tú eres muy así de no decir estas cosas. De verdad, venga. ¿Tienes una sonrisa especial? No. Un brillo en los ojos. El brillo es... el brillo lo tengo siempre porque se te mete el rímel en el ojo y brilla. Si estuvieras enamorada nos lo dirías, Ana. ¿Eh? Si estuvieras enamorada nos lo dirías. No. He oído que no estás enamorada, Ana. No. Uy, que ataque. No. Hacéis buena pareja, ¿eh, Adams y tú? Gracias. He oído que haces buena pareja Adams y Ana, pero tú la has desmentido, ¿no? O tú y yo. A ver, ¿de dónde eres? Ah. Si somos colegas, Ana, ya. Hola. Si somos colegas. Sí. Un momento que como no estaba, que no somos perdidos. Que no, que no pasa nada. Yo he llegado tanto porque todavía... Pero han desmentido, han desmentido. ¿Qué opinas tú de la vida del circo? Que te la conoces bien hablando de un lado con él. Pues mira, te voy a ser muy sincera. A mí lo que me da rabia cuando utilizan la palabra payaso insultando. Cuando payaso es una persona que hace reír a los niños y yo creo que no hay nada más difícil en el mundo que hacer reír a un niño. Y más bonito, además. Entonces yo creo que... Y los trapecistas, lo bonito que son también. Los trapecistas son... Esto es hablando del circo. Entonces la gente menosprecia y dice, ¡ay, la prensa de corazón es un circo! Como intentando insultar. Pues no, señores. El circo es algo muy bonito porque todos nuestros hijos, o las que no tienen hijos, sus sobrinos, todos los niños del mundo les encanta el circo. Pero a ti no te vamos a... Sigues teniendo la ilusión de una niña con el circo, ¿no, Ana? Sí. Tú de mujer contorsionista en el circo, no, ¿no? Porque ya desmentimos... No, desmiente que... Solo grandes amigos. Ya podéis decir... El biólogo, exacto, eso que decir... Y contorsionista. ¿Contorsionista? No. La película con Torrente, con Santiago Segura, con Torrente... Fenomenal, me estaba contando ahora que había estado viendo ya algo de la peli, que muy bien, mírale, mi pareja de la noche. ¡Ay, qué bonito! Apoyar a Belén y a Kiko, que estaban ahí dando... Sí, muy bien. ¿Navidades vienen, acompañada con tu pequeña, no? Hombre, hoy me pilláis un poco de bajón, porque estas navidades han sido súper bonitas. Es decir, era como... vuelve a casa, ¿no? Como el anuncio por navidad. Y, bueno, pues ahora ha vuelto a volar y... Y de bajón porque Adams también está en París, ¿no? Que se te ha ido un poquito... No me has pillado, ¿eh? ¡No me has pillado! Bueno, Ana... Sí. No, es que me he enamorado mucho, me he fallado su consciente. Es que me volví loca, ante todo. No, no estoy enamorada. Por ahora. Bueno, enamorado de la vida.